Longitud de onda de de Broglie Los franceses me van a matar, pero bueno Dice, la energía, tanto de la materia como de la radiación se relaciona a la frecuencia de la onda asociada a su movimiento mediante la expresión La expresión ya la hemos visto H por la frecuencia o H por la longitud de onda partido, digo, por C partido de la longitud de onda Pero lo que sacó este nuevo, es que la cantidad de movimiento que es la masa por la velocidad E Esto se lo he inventado el tío aquí Esta fórmula no... Ah, sí, ya está, ya está Mira, por primera vez voy a escribir esta fórmula en la pizarra Nunca la había escrito Digo ¿Pero si es la p que es? ¿Cómo? La p La p, la cantidad de movimiento ¿No te suena? Sí, pero el movimiento lineal Sí, por lo mismo Este tío relaciona el movimiento con con la energía y con las partículas pequeñitas y todo eso Yo de aquí puedo sacar la masa que sería la energía partido C cuadrada Entonces yo puedo escribir que la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad que la velocidad al fin y al cabo se mueve todo a la velocidad del alto Todas las partículas pequeñitas Y le salió que era E partido C Pero como tú sabes que la energía E hace por la frecuencia de las partículas pequeñitas le quedó esto tan chulo O sea que la cantidad de movimiento es H partido de la longitud de onda Entonces sabiendo la velocidad que tiene algo puedes saber la longitud de onda asociada A mí mismo cuando voy corriendo Que yo voy muy lentito pero tengo mi longitud de onda también Quiera que no El problema típico que te van a decir es Te da la longitud de onda de un fotón La longitud de onda es 2 por 10 le va a menos 11 metros Y te pide La cantidad de movimiento y la energía que tiene Entonces la cantidad de movimiento la puedo calcular como H partido de la longitud de onda sin más Claro A lo mejor los fotones y eso van muy rápido Pero claro como son tan chiquitillos la cantidad de movimiento es muy pequeña 3,315 por 10 le va a menos 23 La cantidad de movimiento en masa por velocidad kilogramos por metro partido de segundo ¡Chiquitita! Y la energía ya la hemos sacado ¿no? Bueno, es que sabemos cómo sacarla La energía era H por C partido de la longitud de onda 6,63 exponente menos 34 por 3 exponente 8 partido de 2 exponente menos 11 9,945 por 10 le va a menos 15 Entonces la única cosa nueva que hemos visto aquí es la cantidad de movimiento que es esta formulita ¡Gracias!